¿Verdad? Así que Dios bendiga a todos mis hermanos ya por ahí dispuestos para escuchar la poderosa Palabra. Dios sea Jesús. Segunda Carta de Corintios capítulo 5 y su versículo 10. Ahí estamos. Dice la Palabra de Dios mis amados hermanos. Honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Dice la Palabra de esta manera. Porque es necesario que todos, escucha esta palabra, todos hablando en general. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Alabado sea Jesús. Viene el día de entregar cuentas. Es el tema que hoy vamos a compartir. Viene ese día de entregar cuentas. Ya viene ese día. Ya viene ese día cuando tú y yo nos vamos a presentar allá arriba. Ya viene ese día glorioso. Donde dice la Biblia que para muchos será dolor, será tristeza, será el choro y el trujil de dientes. Un día, mis hermanos, esperado por la iglesia. Un día, mis hermanos, donde para el impío, dice la Biblia, ese día no quisiera que la contezca. Porque viene el día terrible, dice Jehová. Viene el día terrible, el día de Jehová. Y es el día, mis amados hermanos, cuando todos comparezcamos ante el Tribunal de Cristo. Y será en aquel día, donde dice la Biblia, que el valiente gritará. Donde ni tu oro, ni tu plata podrá librarte. Nada. En esta tierra, hay jueces que se venden, abogados que se venden. Licenciados corruptos en esta tierra. Abogados corruptos en esta tierra. Y no vamos a dejar también, no vamos a también dejar desapercibido, que así como hay jueces corruptos en esta tierra, así hay jueces que trabajan legalmente. Abogados que trabajan legalmente, sin hacer trampas, sin venderse. Bendito sea Dios a favor del delincuente. Viene ese día glorioso. Viene ese día precioso. Cuando tú y yo nos vamos a presentar. A rendir cuenta de todo lo que hicimos en esta tierra. Un día, mis amados hermanos. Donde se verá quién verdaderamente fue quién. Un día, donde vamos a ver quién realmente fue quién. Porque en esta tierra hoy en día, todo mundo dice llamarse cristiano. Todo mundo dice llamarse hijo de Dios. Si a un perro le pones una corbata, ya es servidor de Dios. Hoy cualquiera dice ser siervo de Dios. Hoy cualquiera dice llamarse ministro de Dios. Hoy cualquiera dice llamarse que es cristiano. Hoy cualquiera anda con una Biblia. Hoy cualquiera te predica. Hoy cualquiera te habla de Dios. Hoy es fácil escuchar a la gente hablar de Dios. El brujo te habla de Dios. La bruja te habla de Dios. El idólatra te habla de Dios. Hasta el cantinero te habla de Dios. Y todo mundo habla de Dios. Hoy cualquier persona te habla de Dios. Especialmente en estos tiempos de enfermedad. Cualquiera menciona el nombre de Dios. Cualquiera habla de Dios. Cualquiera se recuerda de Dios. Pero como bien dijo Jesús. Este pueblo de labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Y no hay nada más sino que doctrinas. Y mandamientos de hombres. Y esa es una gran realidad. Apenas exactamente hace tres días. Se celebró en Guatemala y en varias partes del mundo. El día de la madre. Cuantos evangelistas. Cuertos. Hijo del diablo. Estuvieron corrompiéndose en esa fiesta. Da vergüenza hermanos. Evangelistas de nombre. Que estuvieron saludando a las madres para esa fecha. Que vergüenza. Que corrompedera. Y todavía los hijos del diablo se atreven a decir. Es que somos libres. Si. Somos libres. Pero no por tu culpa. Hijo del diablo. Están hablando mal del evangelio. Cuanta radio dice que cristianas. Estuvieron para el día de mayo. Felicitando a las madresitas. Y poniendo. Dice que alabanzas cristianas. A las madresitas. Toda radio de nombre cristiano. Que estuvo celebrando día de la madre. Y poniendo dice que alabanzas cristianas para la madre. Estas radios no son cristianas. Y si son cristianas. Solamente de nombre. Pero es más. Les queda grande el nombre de cristianos. Porque un hijo de Dios no se corrompe. Un hijo de Dios se aparta. El hijo de Dios se consagra. El hijo de Dios marca la diferencia. Hombres que dicen ser profetas. Saludando a las madresitas para el día de mayo. Estos no son profetas. Son puercos. Son hijos del diablo. Amantes de Satanás. Defensores de la mentira. Hombres que dicen ser siervos de Dios. Cantándole alabanzas. A las madresitas. La mamá se ama. La mamá se respeta. Pero no se le puede celebrar ningún día. Porque eso ya es envergüenzada. Eso es idolatría. Y Jesucristo dijo. Hipócritas. Ustedes han dejado. La verdadera palabra de Dios. Por seguir doctrinas y mandamientos de hombre. Día de la madre. Día del padre. Baby shower. Navidad. Y cuanta basura del diablo. Eso es mandamiento de hombre. Eso no es palabra de Dios. Es doctrina. Mandamiento de hombre. Por lo consiguiente. Jesucristo le llama. Hipócritas. Que vergüenza. Ver a estos supuestos siervos de Dios. Publicando en el. Publicando en el Facebook. Saludando a las madrecitas. Esa es una corrompedera total. Pero ya viene el día. Ya viene ese día glorioso. Esto es lo que acabamos de leer. Ya viene ese día glorioso. Cuando todo. Dice la Biblia. Compareceremos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba. Según. Lo que haya hecho en esta tierra. Sea bueno. O sea malo. Bendito sea Dios. Ya viene ese día glorioso. Ya viene ese día precioso. Ya viene ese día. Donde vamos a ver. Si realmente fuiste. O no fuiste nada. Ya viene ese día glorioso. Donde vamos a ver. Si realmente. Fuiste oro. O fuiste fantasía. Ya viene ese día glorioso. Donde vamos a ver. Si realmente fuiste. Un hijo de Dios. O fuiste un hipócrita. Metido en las casas de oraciones. Ya viene ese día glorioso. Donde vamos a ver. Si realmente. Fuiste oveja. O fuiste un cabro. Ya viene ese día glorioso. Donde vamos a ver. Si realmente. Fuiste trigo. O fuiste cizaña. Ya viene ese día glorioso. Donde vamos a ver. Si ciertamente. Fuiste hijo de Dios. O fuiste hijo de Satanás. Ya viene ese día glorioso. Ya viene ese día glorioso. Muchos maestros en teología. Están peleando con este versículo. Muchos maestros en teología. Dicen que este versículo. No es para condenación. No es para la iglesia. Y que algunos dicen que. Es solamente para que Dios. Apremie. Si hizo bueno. Hizo malo. Igual va para el cielo. Perros hijos del diablo. Defensores de la mentira. Candidatos del infierno. Como Dios le va a mandar. Como Dios va a mandar al cielo. Alguien que hizo lo malo. En esta tierra. Como Dios le va. Como Dios va a meter al cielo. A una persona. Que estuvo haciendo lo malo. Hermano. Si Dios mete al cielo. A la gente que hizo lo malo. En esta tierra. Que Dios más injusto. Entonces. Donde está la justicia de Dios. Entonces. Donde está la justicia de Dios. No, 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 no. La justicia de Dios. Equivale. Que al bueno le pagará bueno. Y al malo le pagará malo. Eso se llama justicia divina. Si entonces. Si Dios al bueno. Lo va a meter al cielo. Pues hagamos lo bueno. Gloria a Dios. Pero si Dios al malo. También lo mete al cielo. Entonces. De que sirve hacer lo bueno. Pues hagamos lo malo. Y vamos para el cielo. Yo no entiendo. Como leen la Biblia. Estos maestros. En teología. Yo no entiendo. Como estudian la Biblia. Estos. Estos que dicen ser. Cristianitos. Eh. Yo no entiendo. Como leen la Biblia. Estos supuestamente. Pastores. Evangelistas. Que supuestamente. Que. No sé que tanto. En teología. Maestros. En teología. Y que no sé. Cuanta cosa. No sé cuánto. No sé. Para qué tanto estudio. Si le están sacando. Este versículo. Pablo. Simplemente. El apóstol Pablo. Está. Diciendo. Claramente. Que viene el día glorioso. Cuando todos presentemos. Ante el tribunal de Cristo. Ahora. Tienes que entender. Que en un tribunal. En un tribunal. Está sentado. Alguien. Que se llama. Juez. Y en el tribunal de Cristo. Sabes. Quien es el juez. Que está en ese tribunal. Se llama Jesús. Jesucristo. Es el que. Aquel día. Oiga. Estará sentado. Porque tienes que entender. Una cosa. Por el momento. Jesucristo. No está haciendo. El papel de juez. Por el momento. Jesucristo. Está haciendo. El papel de abogado. Dice Romanos. Capítulo 8. Versículo. 26. En adelante. Que Jesucristo. En este momento. Dice que está. Abogando. Dice que está. Intercediendo. Por todas las personas. Que cometen lo malo. Bendito sea Dios. Pero mañana. Este Cristo. Que ayer. Estuvo. Intercediendo. Mañana. Jesucristo. Se sentará. En su trono de gloria. Y dejará de ser un abogado. Y mañana. Será un juez. Bendito sea Dios. Y lo que menos. Habrá. El día de mañana. Cuando Cristo. Juzgue a la persona. Se llamará. Tolerancia. Tolerancia. Ya no habrá en el cielo. Mis hermanos. Tolerancia. No habrá en el cielo. Bendito sea Dios. En aquel día. Bendito sea Dios. Cuando tú te presentes allá. Si hiciste lo bueno. Estoy seguro. Que Jesucristo. Te dirá. Siervo fiel y bueno. En lo poco. Me fuiste fiel. En lo mucho. Te pondré. Entra. Al gozo del Señor. Pero si hiciste lo malo. En esta tierra. Y no quisiste. Afirmar tu vida con Dios. Estoy seguro. Que en aquel día. Jesucristo. Te dirá. Maldito. No te conozco. Al fuego eterno. Porque solamente. Habrán dos palabras. Allá en el cielo. Bendito. Bendito de mi Padre. O apartados de mí. Maldito. Dice la palabra de Dios. Solamente dos palabras. Solamente dos palabras. O eres un bendito. O un maldito. En aquel día. Pero si eres un maldito. No porque Jesús. Te maldiga. Porque Jesús. No maldice a nadie. La maldición. Viene por la consecuencia. De la rebeldía. Bien dice el salmista David. Bendito sea Dios. Allá en el salmo. Dice David. Que la gente. Ama más la maldición. Que no la bendición. Y como aman la maldición. La bendición. Dice. Se aparta de ellos. Y los alcanza. La maldición. Entonces. Cuando Cristo. Los llame malditos. En aquel día. No porque los está maldiciendo. Sino porque la gente. En esta tierra. Amó más la maldición. Es decir. Tomaron. El nombre de malditos. Entonces Jesús. En aquel día. Los llamará por su nombre. En aquel día. No crees que Jesús. Te va a decir. Pues. Vamos a ver. Dame chance. Lo voy a pensar. En aquel día. Solamente. Vas a escuchar. De la boca de Jesús. Que te diga. Bendito de mi padre. O que te diga. Maldito. No te conozco. Pero eso ya no depende de nadie. Eso ya depende de ti. Que quieres escuchar en aquel día. Eso ya depende de ti. Que es lo que quieres escuchar en aquel día. Porque es necesario. Dice el apóstol Pablo. Que todos. Todos. General. Todos. Comparezcamos. Ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba. Según lo que haya hecho. Mientras estaba en esta tierra. Es decir. Mientras estuvo en vida. Si hiciste lo bueno. La gloria es para Dios. Si hiciste lo malo. Lo siento mucho. Tú lo buscaste. Ya viene ese día. Ya viene ese día mi amado hermano. Día de entregar cuentas. Día de entregar cuentas. Allá vamos a ver si verdaderamente fuiste un hijo de Dios. Allá vamos a ver si verdaderamente fuiste un hijo de Dios. En esta tierra. Te puedes llenar la boca. En decir que fuiste un hijo de Dios. En esta tierra. Tú puedes decir que tú oras y ayunas. En esta tierra. ¿Sabes qué? Tú puedes decir lo que tú quieras decir. Es más. En esta tierra. Te puedes justificar. En decir que eres un hijo de Dios. Cuando sabes perfectamente que no lo eres. En esta tierra. Te puedes justificar. En creerte un hijo de Dios. En creerte un humilde. En creerte un santo. Cuando tú perfectamente sabes que no lo eres. En esta tierra. Te puedes justificar. Delante del pastor. Te puedes justificar. Delante de la iglesia. Te puedes justificar. Delante de las autoridades. Pero donde menos. Habrá auto justificación. Será ante el tribunal de Cristo. Donde menos habrá justificación. Será en el tribunal de Cristo. Sabes que en esta tierra. Cuando una persona se presenta ante un tribunal. El juez. Tiene el poder y la autoridad. De decir. Si es castigada la persona. O queda libre. Ese es el trabajo de un juez. Si el juez. Encuentra las suficientes pruebas. Como para condenar a esta persona. Pues. Lo castiga. Conforme lo que esta persona haya hecho. La iglesia católica. Están más estúpidos todavía. Porque ellos dicen que. El muerto. Cuando pasa de esta tierra. Llega al purgatorio. Y el purgatorio. Una media quemada. Y para el cielo. Mentira. Si en vida no quisiste nada con Dios. Como muerto. Te van a sacar del infierno. Y te van a meter al cielo. Si en vida. No quisiste nada con Dios. Como estando muerto. Te van a sacar. Y te van a meter al cielo. Por eso dice. Eclesiastes. Capítulo 9. Versículo 4. Que solamente hay esperanza. Para los vivos. El vivo. Es el que tiene esperanza. De hacer lo bueno. O de hacer lo malo. El vivo. Es el que tiene la esperanza. De apartarse del pecado. Y empezar a hacer lo bueno. El vivo. Es el que tiene la esperanza. De un día llegar. A la patria celestial. El vivo. En vida el adulto. Se tiene que arrepentir. En vida el homosexual. Se tiene que arrepentir. En vida el fornicario. Tiene que arrepentirse. En vida el idólatra. Tiene que arrepentirse. En vida el borracho. Tiene que arrepentirse. En vida el homosexual. Se tiene que arrepentir. Pero eso. Es estando en vida. Ya muerto. Aunque llegue el curita y te viente agua bendita, te fuiste, te fuiste. Y ha muerto aunque llegue el pastor y te cante más allá del sol, te fuiste, te fuiste. Si en vida no quisiste nada con Dios, como muerto te van a sacar del infierno para meterte al cielo. No seas bruto. En esta tierra, mis hermanos, cuando una persona se presenta ante el tribunal, empieza el ministerio público a buscar todas las pruebas suficientes como para acusar a esta persona. Nunca pueden meterte preso si no hay pruebas suficientes. Dios no puede mandarte al infierno si no es porque violaste cierto versículo de la Biblia. Si violas cierto versículo de la Biblia, entonces Dios no te mandará al infierno porque quiera mandarte, sino porque tú violaste cierto versículo de la Biblia. Por eso dice Jesucristo que Él no vino a condenar al mundo, sino que vino para que el mundo fuera salvo. Pero dijo Jesucristo, pero las palabras que yo les he hablado, ellas los juzgarán en el día final. Por el momento Jesucristo le dice al fornicario que se arrepienta. Por el momento Jesucristo le dice al adultero que se arrepienta. Por el momento Jesucristo le está diciendo al borracho que se aparte, al homosexual que se aparte, al idólatra que se aparte, al cantinero que se aparte. Por el momento Jesucristo le está advirtiendo a la persona, pero si la persona muere, ignorante no es. Entonces la palabra que se le habló, la palabra que siempre se le predicó, esa palabra será la que en aquel día lo mandará al infierno. No he escuchado cuántos pastores estúpidos que dicen que este versículo no es para mandar a nadie al infierno. Yo he escuchado maestros en teología que dicen que este versículo no es para que Cristo mande al infierno a la gente. Estos en temas se estudian, más estúpidos se vuelven. No estoy diciendo que el estudio no es bueno, es bueno el estudio teológico. Bendito sea Dios, pero hay que saber entender y saber comprender perfectamente la palabra. Y para esto no se necesita tanto estudio teológico para entender este versículo. Lo que se necesita es tener el Espíritu de Dios para entender perfectamente que Dios al bueno le pagará bueno y al malo le pagará malo. A eso se le llama justicia. Miren esta tierra cuántos jueces injustos. Hoy el hombre mata, paga un licenciado, un abogado, paga un medio millón y el delincuente sale libre. El homicida sale libre, el que violó sale libre. ¿Cuántos delincuentes ahorita en las carreteras? Que el juez lo juzgó, pero como hubo buena plata no lo sentenciaron. Bendito sea Dios. ¿Cuántos delincuentes ahorita en las calles? Que el juez lo juzgó, pero como hubo buena plata por el medio, ahora estos delincuentes andan libres. Violadores que andan libres, secuestradores que andan libres. Porque un buena plata sobornaron muchas autoridades. ¿Cuántos jueces se dejan sobornar? ¿Cuántos licenciados se dejan sobornar? Como dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero aquel juez que está allá arriba, aquel juez que te juzgará a ti, me juzgará a mí. Aquel juez que mañana se sentará en su trono de gloria. Aquel juez que juzgará con justo juicio. Dice la Biblia que ni tu oro, ni tu plata podrá librarte. Dice la Biblia que en aquel día el valiente gritará. Es más, dice la Biblia que en aquel día todo ojo le verá. Y entonces dice la Biblia, pueblos, tribus, naciones y lenguas empezarán a hacer lamentación. ¿Por qué? Porque viene ese día terrible. Viene ese día glorioso. Cuando nuestro Señor Jesucristo juzgue a los buenos y juzgue a los malos. En esta tierra, muchas veces el hermano diácono comete adulterio. Diáconos que son adúlteros. Y ahí el pastor los tiene en la iglesia predicando en los altares. Diáconos en adulterio que el pastor les está tolerando el pecado. Y los tienen caramados en los altares. ¿Por qué? Porque se dejan sobornados. Por amor a una plata, un diezmo, una ofrenda. Cuántos ministros de alabanza que están en adulterio, que están en fornicación. Y ahí los tienen encuevados en las iglesias, arriba de los altares. Tocando cierto instrumento de música. Predicando la palabra en adulterio, en fornicación. Porque son malos pastores. Pero ya viene el príncipe de los pastores. Ya viene el príncipe de los pastores. Ya viene el príncipe de los pastores. Y él vendrá a juzgar. Y él decidirá si tú fuiste una oveja o fuiste un cabro que estuviste dentro de la iglesia. Ya viene ese día glorioso. Un día precioso. Alabado Jesús. Alabado sea Dios. Por eso, yo siempre he dicho. Hay licenciados que me están viendo. Licenciados que crucen estos mensajes. Si eres un licenciado. Gana los juicios. Pero con verdad o con mentira. ¿Eh? Si eres un licenciado. Y vas a ganar los casos. Tienes que ganarlos con la verdad y no con la mentira. Nunca te hagas a favor del rico. Nunca te hagas a favor del delincuente. Nunca te hagas a favor de aquel que mató, robó, violó, secuestró. No. No. Porque te vas a hacer cómplice de la mentira. Yo siempre he dicho. Yo tengo amigos que son abogados. Y son abogados rectos. Son abogados de los buenos. Licenciados de los buenos. Que si ganan un juicio, lo ganan con la verdad y no con la mentira. ¿Cuántos jueces hoy en día que ganan casos con mentira a base de dinero o base de plata? Pero estos jueces, hijos del diablo corruptos, se van a tener que presentar delante del verdadero juez. Estos abogados corruptos tendrán que presentarse en aquel día delante del verdadero juez. Estos licenciados corruptos tendrán que presentarse en aquel día delante del verdadero juez. Y si en esta tierra, aunque fuiste un licenciado, aunque fuiste un abogado, aunque fuiste un juez. Pero si fuiste un juez sueco, si fuiste un juez corrupto, si fuiste un licenciado que te vendiste a la plata. Mañana aquel día, aquel juez te juzgará. Y aquel no te va a pedir plata. Aquel no te va a poner abogado. Aquel que está allá arriba, mañana te juzgará. O sea, para bien o para mal. ¿Por qué crees que en Guatemala y en el mundo entero hay cuantos delincuentes? Porque saben que matan y ya mañana salen libres. ¿Por qué crees que en el mundo hay un montón de delincuentes? ¿Eh? Mira hasta dónde llegan las autoridades. Hasta dónde llegan las leyes corruptas. Un ejemplo. Si un delincuente le quiere pegar un balazo a un policía. Y el policía en defensa propia le pega un balazo al delincuente. ¿Sabe qué hace? ¿Sabe qué hacen las leyes? Agarran al policía y lo meten preso. ¿Tú crees que esas leyes son buenas? ¿Tú crees que esas leyes... ¿Acaso no dice la Biblia en Romanos que las leyes fueron puestas para castigar al malo y no al bueno? ¿Acaso no dice la Biblia? ¿Es bueno que un hombre sea policía y sea cristiano? Sí, señor. Porque las autoridades fueron puestas por Dios. Pero todo este montón de leyes corruptas que hoy en día han dictado en esta tierra. Todo este montón de leyes corruptas que hoy en día han dictado en esta tierra. Estas leyes corruptas no son de Dios. ¿Cuántas leyes corruptas hoy en día? Te voy a poner un ejemplo. Hoy en día hay leyes corruptas. Donde si tú vienes, agarras el cinturón y cueracellas a tu hijo y le pegas a tu hijo y castigas a tu hijo. Y si tu hijo te demanda, ¿sabes qué hacen estas leyes corruptas? Te meten preso y te quitan a tu hijo. Cuando la Biblia dice que el padre al hijo al que ama lo tiene que castigar. Pero estas leyes corruptas están a favor del delincuente. Estas leyes corruptas están a favor del sinvergüenza. Estas leyes corruptas hoy en día están a favor del pecado. ¿En cuántas partes del mundo? Si tú le pegas a tu hijo y tu hijo te demanda con derechos humanos. ¿Sabes qué hacen derechos humanos? Te meten preso. Te quitan a tu hijo. ¿Eh? Porque estas leyes ya no son de Dios, hermano. Hay que entender cuáles son las leyes de Dios y cuáles no son las leyes de Dios. Por ejemplo, que firme un edicto donde la mujer pueda abortar hijos. ¿Tú crees que esa ley es de Dios? Esa ley no es de Dios, señor. Todo aquel presidente, alcalde, diputado que firma para que haya aborto en los países. Estos son delincuentes, hijos del diablo. Estas leyes no son de Dios. Estas leyes son corruptas. Todo presidente, alcalde, diputado, lo que sea, que firma el edicto para que la mujer aborte a sus hijos. Estas leyes corruptas no son de Dios. Bendito sea Dios. Pero ya viene ese día de entregar cuentas. Ya viene ese día de entregar cuentas. ¡Aleluya! Hoy en día cualquiera le dicen siervo. El siervo aquí, el siervo allá. El siervo este, el siervo el otro. ¿Eh? Y sin embargo estuvieron celebrando día de la madre. Si son siervo, si son siervo, pero siervo de Satanás, no siervo de Cristo. ¡Qué vergüenza ver estos evangelistas cantantes que le estuvieron cantando alabanzas a las madrecitas! ¡Eh! ¡Qué vergüenza ver estos evangelistas del renombre que estuvieron cantando alabanzas a las madrecitas! ¡Eh! Saludando a las madrecitas hipócritas. ¡Te corrompedé de las iglesias, mis hermanos! ¡Ama a tu mamá! ¡Respétala! ¡Valórala! ¡Pero no puedes estarle celebrando días a tu madre! ¡Eh! ¡Al pastor tienes que amarlo! ¡A tu pastor tienes que respetarlo! ¡Pero no se le puede celebrar día al pastor! ¡Porque ni Pedro que fue uno de los primeros pastores! ¡Pablo que fue pastor! ¡Nunca le celebraron día ni a Pablo ni a Pedro! ¡Y como hoy en día! ¡Celebrándole días a los pastores! ¡Hipócritas! ¡Ama a tu pastor! ¡Respétalo! ¡Pero no puedes estarle celebrando días a tu pastor! ¡Bendito sea Dios! ¡Ahí estaban las radios! Dice que cristianas ¡Celebrando a las madrecitas! ¡Y todavía poniéndoles serenatas a las madrecitas! ¡Estos locutores! ¡Eh! ¡Estos locutores doñas de esas radios! ¡Estos no son cristianos! ¡Y el nombre de cristianos les queda re grande! ¡Y que escuchen esto a todos los locutores! ¡Que es eso que los locutores de la radio! ¡Felicitando a las madres! ¡Felicitando a los padres! ¡Felicitando no sé qué tanta basura del diablo! ¡Que celebran en esta tierra! ¡Y sabe por qué muchas radios lo hacen! ¡Porque como ellos lo que buscan es la plata! ¡A cada año están haciendo no sé telemaratones! ¡Pidiéndole plata a la gente! ¡Por medio de las radios! ¡Y ojalá fueran radios donde predican la palabra! ¡Lo único que hacen estas radios! ¡Es anunciar a Satanás! ¡Es propagandiar al diablo! ¡Es engrandecer las fiestas del diablo! ¡Como yo voy a pasar fiestas mundanas en un programa como este que tenemos! ¡Como yo voy a estar saludando madrecitas! ¡O saludando aquí y saludando allá! ¡Si este es un programa cristiano! ¡Que tiene que marcar la diferencia! ¡Dito sea Dios! ¡Alabado Jesús! ¡Por eso dice la Biblia mis hermanos! ¡En Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 en adelante! ¡Ya viene ese día glorioso! ¡Donde grandes y pequeños estaremos de pies! ¡Grandes y pequeños! ¡Eh! ¡Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida! ¡Será lanzado al lago de fuego! ¡Es que que cante bonito no es garantía que vas para el cielo! ¡Que prediques bonito no es garantía que vas al cielo! ¡Que porque te pones un tacuche! ¡Que porque te pones saco! ¡Te pones chaleco! ¡Eso no es garantía que vas para el cielo! ¡Que porque hablas de amor! ¡Eso no es garantía que vas para el cielo! ¡Que porque hablas bonito! ¡Eso no es garantía que vas para el cielo! ¡Sabes qué! ¡El diablo conoce Biblia! ¡El diablo predica Biblia! ¡El diablo sabe Biblia! ¡Pero no porque el diablo sabe Biblia! ¡Por eso va para el cielo! Al contrario Dice que el mismo diablo Será echado en el mismo lago de fuego Cuantos perros hoy en día Que se llaman evangelistas Evangelistas Desgraciado les queda Regrande el nombre de evangelistas Porque estos chuchos Lo único que hacen es confundir A la gente El antijo del diablo hoy en día Que se autonombra evangelista Y metiéndose con la mujer del vecino Robándole mujeres al vecino Pero pregúntele evangelista Ministro Ya se divorció Ahora vive con amante Y pregúntele ministro Ciervo Pastores recasados Dentro de las iglesias Dejaron a su esposa Viven con amante Se casaron con amante Y hoy están pastoreando Una iglesia Hombres que en Guatemala Dejaron a su esposa En Estados Unidos Se fueron a recasar Y hoy son líderes De una iglesia Delincuentes Hombres que hoy Son evangélicos Y le están prestando Plata a la gente Cobrando el interés Y están dentro De las iglesias Yo siempre lo he predicado Todo aquel evangelista Pastor Lo que sea Y presta dinero Y cobra interés Este hijo del diablo No va para el cielo La Biblia dice En Salmos capítulo 15 Versículo 4 Que quien presta dinero Y cobra interés No entrará Al reino de los cielos Y hoy Cuantos delincuentes En las iglesias Pastores que le piden Plata a la pobre gente Dice que para construir Un templo Ya llevan años Pidiéndole plata A la gente Y nunca compran Pero ni un ladrillo Ni un bloc Y la plata que se hizo Ya se le hartaron Delincuentes Ya viene ese día En que le vas a entregar Cuentas a Dios Cuanto pastor Que se hartan Las ofrendas De las iglesias Se hartan Las ofrendas Que mandan A las iglesias Bien dijo Jesucristo Mi casa Será llamada Casa de oración Pero ustedes Dijo Jesús La han convertido En cueva De ladrones Dito sea Dios Cuantos ladrones De las iglesias Que creen Que van para el cielo Que porque cantan Bonito Y que porque Hablan lengua Piden prestado Y no pagan Cuantos sinvergüenzas De las iglesias Que piden prestado Y no pagan Hermana dice Láveme la ropa Ahí mañana Le voy a pagar Porque me lave la ropa La pobre hermanita Llega Le lava la ropa Y ya está sinvergüenza Hoy que tiene La ropa lavada Ya no quiere pagar Páguenos Si es sinvergüenza Cuanta gente Que pone a trabajar A sus trabajadores Bendito sea Dios Los pone a trabajar Y ya cuando le han Hecho su trabajo Ya no le pagan Y pregúntele Diácono de una iglesia Líder de una iglesia Delincuente Cuantos ladrones En las iglesias Eh Cuantos hombres Que trabajan Reparando celular Hermanito Dice que trabajan En la Bendito sea Dios Reparando televisión Y a veces La televisión Solo tiene Un alambrito Tiene despegado Un fusible Se le quemó Y sabe que dice El hermano Hermana dice La televisión Se le quemó aquí Se le quemó allá Y se le quemó el otro Mentiroso Hijo del diablo Y le voy a cobrar Tanto Dice Por reparar Por reparar su televisión Por reparar su televisión Mecánico de automotriz Que tal vez Que tal vez Que tal vez al carro Solo se le quemó un fusible Y se atreve Y se atreve a decir Y se atreve a decir el mecánico Fíjese usted Que a su carro Se le arruinó aquí Se le arruinó esto Se le arruinó el loco Mentiroso Pero ya viene el día En que vas a traer cuenta Mentiroso Ya viene el día Y entonces entenderás Que la Biblia dice En Apocalipsis 21 8 Que los mentirosos Van a tener su parte En el mismo lago de fuego Hermana Dice Hermano Présteme 100 Que exhalen Se lo juro por Dios Que el domingo Se lo pago Cuantos tramposos Mentirosos No están dentro De las iglesias Que piden prestado Y no pagan Pero ya viene el día De entregar cuentas Ya viene ese día De entregar cuentas Piden fiado en la tienda Se hartan Los que piden fiado en la tienda Y después no pagan Eh Cuantos hermanos Los que hacen mejores Se enojan Para no pagar Se enojan Para ya no pagar Van y piden fiado Y ya no pagan Hacen préstamos Y no pagan Delincuentes En las iglesias Pero ya viene el día De entregar cuentas Ya viene ese día De entregar cuentas Alabado Jesús Por eso dice Romanos Capítulo 13 Versículo 7 No le debáis Nada A nadie Pagada Todos Lo que debéis Porque 1 Corintios 6 10 Dice que Ningún ladrón Entrará en el reino Los cielos Hermana Dice Será que me presta 10 10 Quexales O soles O dólares O pesos O lo que sea Pero ya no paga Hermanos Que cambian De camino Por no pasar Enfrente De la persona Que le debe Mejor ahora Pasa por el otro lado Y ahí están Cantando en la iglesia Yo no Me quedo Me voy Con él Le vas a ir Con tu tata El diablo Por sinvergüenza Si no has querido Pagar tu deuda No estás diciendo Que vas para el cielo Bendito sea Dios Diga de entregar cuentas Es el tema de hoy Diga de entregar cuentas Alabado Jesús Quiero terminar con esto Y esto es para todos Los ministros Los que cantan Alabanzas Los que predicamos La palabra Los que tocan Un instrumento De música Ya viene ese día De que vamos A entregar cuentas Mateo capítulo 25 Versículo 14 Alabado Jesús Mateo capítulo 25 Versículo 14 Dice la Biblia Porque el reino De los cielos Es semejante A un hombre Que yéndose lejos Llamó a sus siervos Y les entregó Sus bienes A uno dio Cinco talentos A otro Dos Y a otro Uno Cada uno Conforme A su capacidad ¿Sabe que es lo más Interesante De todo esto? Que nadie En esta tierra Puede decir Que Dios No le ha dado nada Porque aunque sea Un talento Dios te lo ha dado Aunque sea uno Pero Dios Te lo ha dado Y ya viene ese día Cuando le vas a entregar Cuentas a Dios De ese talento De ese talento Que Él te dio Pero sabe que es lo más Interesante Que dice la Biblia Que el que se le dieron Cinco Ganó otros cinco Más Empezó a trabajar Le echó ganas No fue conformista Si no fue un hombre Perseverante Fue una persona Que le echó ganas Hermano No entierres Lo que Dios Te ha dado Que viene el día En que tú y yo Le vamos a entregar Cuentas a Dios De ese talento Que el Señor Te ha dado Acuérdate Que cuando hablamos De talento Don es un ministerio Es sinónimo El uno del otro Algunos creen Que talento Es una cosa Don es otra cosa Y el ministerio Es otra cosa No Eso es sinónimo El uno del otro Al que se le dio cinco Ganó otros cinco Al que se le dio dos Ganó otros dos Pero al que se le dio uno Dice que lo enterró Y cuando vino su Señor Empezó a pedir cuentas Al que le dio cinco Dijo Señor Aquí están los cinco Y hay otros cinco más El Señor dijo Siervo fiel y bueno En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Entra el gozo del Señor Luego se presenta El que le da dos Dice Señor Aquí está lo que es tuyo Pero sabe que es lo que Me llama la atención Que estos hombres Dijeron Señor Aquí está lo que es tuyo ¿De quién es el talento Que tú tienes? ¿De quién es? ¿Verdad que no es tuyo? ¿Verdad que este ministerio No es mío? No, 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 no Lo que tú y yo Tenemos en esta tierra No es nuestro Estos ministerios Que el Señor Nos ha dado Por pura misericordia No son míos No son tuyos Estos ministerios Le pertenecen al Señor Y ya viene el día Cuando los pastores Maestros Evangelistas Solistas Ministros Lo que sea Todos Nos vamos a presentar A entregar cuentas ¿Sabe que es lo más interesante? Que a este hombre No lo mandaron al infierno Por tener dos mujeres A este hombre No lo mandaron al infierno Porque se echaban las cervecitas ¿Sabe por qué lo mandaron al infierno? Simplemente Porque enterró Lo que se le había dado ¿No será que tú eres Uno de esos hermanos Que has enterrado Lo que el Señor Te ha dado? ¿No será que tú eres Uno de esos hermanos Que antes cantaba Predicaba Oraba Con los enfermos ¿No será que eres Uno de esos hermanos Que antes le servías a Dios Hoy no quieres nada En el Evangelio? ¿No será que tú Has enterrado el talento Que Dios te ha dado? ¿No será que tú has enterrado ¿Qué has hecho con lo que Dios Te ha dado? ¿Qué hiciste con el ministerio? Ten mucho cuidado mi hermano Que porque el Señor Te usa para profetizar ¿Eh? Eso no quiere decir Que vas para el cielo Romanos Anota este versículo Que te voy a dar Romanos capítulo 11 Versículo 29 Dice que los dones de Dios Y el llamamiento de Dios Es irrevocable ¿Qué significa irrevocable? Significa que cuando Dios Da un talento No lo quita Cuando Dios da un talento No lo quita ¿Y sabes por qué No lo quita Dios? Porque está diciendo Que son irrevocables Es decir Que lo que Dios entrega Y ya no lo quita ¿Y sabes por qué No lo quita Dios? Porque esos talentos Van a ser los testigos En aquel día De lo que hiciste En esta tierra Ya viene el día En que todos estos solistas Que están negociando Con el talento Ya viene el día En que todos estos Sinvergüenzas Están negociando Con el ministerio Ya viene el día En que le van a entregar Cuentas a Dios Ajá Y entonces verán Que lo que este hombre Siempre hablaba Nunca lo hizo Por molestar Siempre lo hice Porque los amé Y porque Dios También los ama Pero si quieres Seguir negociando Con el ministerio Si quieres seguir Negociando Con lo que Dios Te ha dado Sigue Sigue Pero ya viene el día De entregar cuentas Si quieres seguir Negociando Con lo que Dios Ha puesto Hazlo Pero ya viene el día De entregar cuentas Termino con esto Mateo capítulo 25 31 Cuando venga El hijo del hombre Dice la Biblia Y se asienta En su trono de gloria Se sentará Y juzgará A todas las naciones Y apartará Los unos de los otros Como el pastor Aparta las ovejas De los cabritos Y pondrá Las ovejas A su derecha Y los cabritos A su izquierda Entonces el rey dirá A los de su derecha Venga Benditos de mi padre Mientras A los de la izquierda Le dirá Apartados de mi Malditos Al fuego eterno Viene el día De entregar cuentas Fue el tema de hoy Para mí Ha sido un gran privilegio Compartirles este mensaje Gracias a Dios Se calmó la lluvia Pero ya gracias a Dios Están los albañiles Trabajando Haciendo por ahí Haciendo por ahí Haciendo por ahí Haciendo por ahí